hola gente cómo están pues para que vean cómo se ven las botas ya después de lo que fue la lavada que les había dicho miren que ven de diferente pues como les había dicho el color corte le vamos a aplicar una crema para aumentarlas así es como les dije que se ven las botas después de darles una lavada con jabón cosa que nunca de los nunca nunca se debe de hacer entonces ya ahorita que tengo la bota aquí voy a pasar a hacer lo mismo quería subir el vídeo antier hace dos días pero no pude hacer el vídeo por la simple razón de que las botas pues estaban mojadas entonces no quería subir el vídeo y de hecho todavía las lengüetas de aquí se ven un poquito mojadas como les digo no las deje que se secaran en la sombrita no se deben dejar de secar en lo caliente especialmente directamente la luz del sol porque se echan a perder bueno ahorita se sienten pues como les digo bastante resecas pues vamos a quitar esto y vamos a empezar a aplicar la crema humectante para regresarles el color a las botas y pues no va a haber boleada porque pues éstas no se volean éstas nada más es de humectarlas y sería todo con eso pienso que pues quedarían bien las vamos a remojar para que otra vez pues agarren color y ya que agarren colores te les voy a enseñar cómo se ven las botas ya con unos jeans o o con algún pantalón ahí está miren vamos a echarle ya con la misma mano la humectamos para que pues les regrese un poquito de su color ahorita voy a traer algo para echarle aquí en las orillas porque necesito que esta piel como les digo esté perfectamente bien remojada en este acondicionador en esta loción porque si no se remoja lo que va a pasar que miren por decir aquí si no le echo en toda esta orilla lo que va a pasar que se van a empezar a cuartear y como les digo en esta bota no quiero eso quiero que pues queden queden bien miren ahorita voy a traer como les digo un cepillito algo para echarle ahí se ve la diferencia ya de la bota este cuando se seca pues no se va a ver tanto el color así igual se va a ver un poco más seca pero hay que echarle su guau si se dan cuenta pues ya absorbió bastante rápido el de la loción se me hace que le voy a echar doble y ahora pues lo mismo esta si quieren mirar que lociones pues ahorita estoy usando esta marca barata que es la de kiwi no tengo otra marca acerca para ir a comprar sus lociones casi todo lo tengo que pedir por el internet y pues estaba esperando acabarme esta para ordenar otra diferente a la siguiente voy a mirar un poquito los reviews y y ver como como trabajan las cremas tal vez mirando un vídeo o algo y pues yo ya les digo después si sirven porque a veces que uno se mete igual a youtube a mirar reviews y todo y a veces los reviews cuando son falsos lo que generan es que ustedes compren el producto y al momento de usarlo pues no es ni siquiera lo que se platicaba o se estaba mostrando en el vídeo ahora bueno ya casi termino de humectar esta voy a traer un cepillo para humectar las orillas que queden bien remojadas como les digo en la loción para poder evitar las cuarteaduras entonces ahorita denme un segundo dejenme traer algo para aplicarlo en las orillas entonces ya traje esta tapadera y esta pequeña brocha entonces lo que vamos a hacer es ponerle cuidado a todas las orillas y tratar de que como les dije que la piel se humecte bien que entre en todas las costuras para que no se me vaya a cuartear de aquí donde está la lo que es la costura principal y evitar cuarteaduras entonces hay que remojar bien aquí todo esto que se absorba bastante bien toda la la loción y ya pues de esto lo vamos a dejar secar y veremos que color agarra déjenme terminar ahorita ya de echarle aquí todo alrededor y creo que ahí esta ya se absorbió bueno vamos a esperar a que se seque todo esto yo voy a darle otra aplicadita y pues ya les enseño las botas como como quedan ya después de ser humectadas lo único que voy a hacer va a ser a aplicarle aquí en todas las costuras y ya cuando pues termine que se seque les vuelvo a mostrar como se ven las las botas ya con el con todo humectado entonces denme un segundo y lo aplico y regresamos al video gente aquí aquí están las botas pues ya secas miren lo bien que se ven ahorita pues les deje ahí el papel y todo como las ven bien ya secas humectadas llenas de color otra vez sin tantas marcas por ahí igual la otra miren nada más que chulada de bota bueno este es el video para que vean pues que si lavan un zapato que es de piel natural que no es piel sintética pues esto es lo que pasa que los zapatos pues vuelven a recobrar su color ahí están lindísimas chulísimas y aquí pues ya podría si yo quiero tal vez aplicarles una crema o tal vez cera para realzar un poquito el color pero estas botas pues me gustan así opacas entonces pues así las vamos a dejar opacas para salir los sábados y los domingos bueno espero que les haya gustado el video si quieren mirar algún otro video donde quieren que limpia el ave o haga algo con los zapatos pues nada más díganme esta vez pues fueron las botas y pues ahí están